No sé, una población originaria, o sea, siempre hay un otro, o una vaca. Lo que hay que deconstruir es la idea de que haya ese binomio, ¿no? Una hegemonía y un otro. Pero en principio hay que cerrar la fábrica. Lo voy a seguir pensando creo que hasta el resto de mis días. Hay que cerrar la fábrica de producción de personas. No resiste el menor análisis. Lo sabe hasta, no sé, hay una serie, recomiendo, Utopia, que tiene solo una temporada inglesa maravillosa que hasta lo propone. O sea, es algo de público conocimiento que no resiste el planeta como medio ambiente una sola producción más de monóxido de carbono. Nada. Ya. Adiós. Fin. Fin. Terminemos con esta farsa. Entonces, bueno. Creo que, y además creo que nuestra, realmente lo creo. Creo que la libertad de aquellas que nos autopercibimos y vivimos como mujeres más menos depende de no reproducirnos. De no cargar con eso. Y creo que en general no es dicho y es ocultado. Por eso hay que romantizar todo el tiempo la procreación, la maternidad y demás. No tiene, por lo menos en este momento en nuestro mundo, nada de natural, nada de instintivo. Y es realmente una porquería. A las pruebas me remito, ¿no? ¿Cuántos abortos hay al año en este país? Es ilegal abortar, ¿verdad? ¿Te jugás la vida o te jugás la libertad? ¿Y cuántos hay en un año? 500.000. Bueno, se ve que tan bueno no es. Y casi todas las que abortan jugándose la libertad o la vida son personas que ya tienen un hijo. Se ve que tan copado no es. Digo, a las pruebas me remito. Ya ves, no debe ser tan interesante. Si no, no hubiera medio millón de abortos al año. ¿Cómo ves tu futuro? Nunca miro el futuro. Solo veo el presente. Creo que hay que decirle no al futuro. Hay un libro bellísimo de Lee Edelman que se llama No al futuro que habla del futurismo reproductivo. La idea del niño, the child, dice Lee Edelman, es una idea fantasmagórica que organiza toda la política de la izquierda a la derecha. Que organiza toda la política de la izquierda a la derecha. O sea, se lucha por los derechos, por el aborto de nuestras hijas. El derecho al niño por nacer. Y organiza todo, todo lo que existe. Y finalmente lo organiza contra otras formas de vida no reproductivas que van desde deseos sexuales, no heterosexuales, no reproductivos, prácticas sexuales. Que el psicoanálisis clásico y duro llama autolesivos o, bueno, qué sé yo. En fin, toda una serie de prácticas que van contra la idea del futuro. No, no pienso en el futuro. Creo que hay que oponerse al futuro para estar en el presente, justamente. En vez de pelear por un derecho futuro, el aquí y ahora, la inmanencia y la, cómo decirlo, la presencia. Uy, se mató alguien afuera. Bueno, uno menos. Uy, se mató alguien afuera. Toda una maquinaria. De la cual es muy difícil sustraerse y es muy difícil estar inoculada. Hasta la más radical y la más posicionada, hasta la más decidida, alguna vez, duda. Dada esa maquinaria, todo ese aparato semiótico dispuesto. O sea, basta con pararse delante de un kiosco de revistas, es lo que publica, o sea, aunque no te las compres. O sea, está todo lo que produce imagen en nuestro mundo, produce imagen reproductiva. La política está organizada reproductivamente. Luchás por el derecho al aborto, no tuyo o mío, ahora, hoy. Sino por la hija que van a ser que tiene que poder abortar, por ejemplo. Entonces, está todo organizado así. Es muy difícil sustraerse a eso. No creo que los deseos sean... No es mío esto, no es más viejo que el pedo, es postestructuralismo de Le Guattari y Mil Mesetas, ¿no? Pasado por todo el filtro de Teresa de Lauretis, Preciado, etc. Pero no creo que ni los deseos sean naturales, ni transhistóricos, ni prediscursivos, ni espontáneos. Sino que son socialmente construidos como buena parte de las cosas de este mundo en que habitamos. Entonces, en principio, las personas desean porque sus deseos están gestionados. Probablemente los míos también están gestionados. El tema es encontrar deseos que incrementen las potencias. Yo realmente no creo que la maternidad incremente las potencias. Por lo menos no para las mujeres. Las coerciona de manera explícita. Las que pueden hacer la gran madre, tengo 12 hijos, 5 empresas de repostería. No voy a dar nombres porque es una marca registrada. Ella me dijo mi abogada que me pueden judicializar si sigo insistiendo sobre el tema. Y que pueden hacer esa vida es porque tienen un ejército de esclavas. Pagas o no pagas que cuidan por ellas. Las que no, cuida la mamá. Yo no tengo ganas de someter a otra mujer a mi deseo. Es así como se tienen los hijos. Si no los cuidas vos, los cuida la sierva. Y si no los cuida la sierva, la cuida la sierva y paga la abuela. Es así como se llega. Hasta donde tengo conocimiento de causa, en Occidente, nuevamente, no estamos en la cultura aymara. Y no voy a hablar por las aymaras. Sería un disparate. Como hacen muchas teóricas postcoloniales feministas que hablan por los movimientos sociales del Brasil. Ellas desde su hegemonía y desde su comodidad. Pero desde donde estamos nosotras paradas, a los hijos, te los cría alguien. Si no es que querés ser vos una esclava. Y ese alguien es una empleada doméstica precarizada, más o menos. O otra mujer de tu familia, totalmente precarizada, por amor. Si a algo me opongo, es a las parejas por amor. Así que supongo que esos deseos vienen de esa producción, esa ingeniería social que produce esos deseos materialmente en el cuerpo de las personas. Además de una serie de creencias completamente falsas, tales como que si no tenés hijos, ¿quién te cuida cuando seas vieja? Y nuevamente el futurismo reproductivo. Primero hay que ver si llegamos a vieja. Y segundo, nuevamente analicemos lo que está pasando en el aquí y ahora. Y veremos que las personas que llegaron a viejas y tienen hijos no están tan bien cuidadas por sus hijos. Con lo cual, ¿para qué vas a tener...? Además de que, ¿a quién se le ocurriría...? Es como, voy a tener un gato para que me cuide. ¿Qué? No, el gato quiere hacer su vida. Moreno, cuídame. No están ni ahí, ¿ves? Acá lo tenés. Él viene por la comida. Sí, nosotros leímos de la gente que justificaba tener hijos porque querían que lo cuiden de grandes y nos parecían una cosa totalmente absurda. El capitalismo ofrece mejores garantías. Que compren un seguro de vida. Que paguen una póliza de seguro. Y pongan el dinero en un, no sé, en un fondo. Y que después, en determinado momento, retienen la plata y se compren, no sé, una buena residencia para ancianos tipo Cocún. Ya ofrece esas posibilidades. Sale más barato. Y hay más garantías de que ese personal contratado cumpla más eficientemente su labor. Nada. Yo había investigado sobre, a mí me interesó mucho lo de la extinción humana. Uy, dejé de grabar. La extinción humana. La extinción humana por voluntad propia. Pero ellos plantean algo progresivo. O sea, dejar de procrear. Y bueno, obviamente, si dejas de procrear en algún momento te vas a extinguir. Pero hay otros...